Amigos, pues sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, pues ya saben quien soy. Soy Ana Paola y pues aquí estamos en un video muy interesante, muy diferente a lo que están acostumbrados a ver y a lo que están acostumbrados a que yo grabe de paseo, salida, comida, cosas así. En esta ocasión traigo un video muy diferente con mi prima y mi hermana. Vamos a jugar un juego de hacer unas preguntas, no sobre preguntas, sino de, por ejemplo, de decir tres frutas color verde, decir tres tipos de marca de carro, tres tipos de marca de zapato, tres tipos de marca de ropa y así sucesivamente. Y la que se quede sin decir, sin palabra, es la que se le va a echar el harinazo en la cara. Y pues yo digo que va a estar interesante porque ambas vamos a jugar las tres, hasta yo también, pero creo que el juego la van a abrir ellas dos primero. Yo les voy a grabar y les voy a hacer las preguntas y ya después con la que gane yo voy y así. Si yo voy ganando me voy a enfrentar a otra y si sigo ganando voy con la otra y así. Y bueno, pues quédate, ahorita se las voy a presentar, van a decir sus nombres y el juego comienza ya. Hola amigos, soy Daira Valladares, tengo 14 años y vivo aquí en Acapulco. Hola amigos, soy Keren Saray Hernández Hernández, tengo 14 años y vivo en Acapulco. Amigos, pues así vamos a hacer este video. Vamos a empezar, este, lo que vamos a hacer, vamos a que ya tenemos la harina, la vamos a echar aquí en el plato. Y pues como le dije, mi hermana va a empezar ellas a abrir el juego. Y pues no hay que hablar más y tampoco no hay que largar este video más. Hay que empezar ya. Aquí está mi hermana y mi prima que ya van a abrir el juego y empiezo con mi hermana Daira. Daira, dime tres tipos de marca de zapato. Nay, Adidas y Jorda. Perfecto, bravo. Keren, dime tres tipos de fruta de color roja. Fresa, manzana, cereza, cereza. Daira, tres tipos de color, de fruta color verde. Kiwi, manzana, sandía. Ok. Quieren tres tipos de fruta color amarilla. Plátano, durazno y piña. Ok. Este, Daira, tres tipos de marca de carro. Daira, dime tres nombres de peloteros. Este, de, así, bien famoso. Tres, del cual sea, de donde viva. Nomás tres nombres de un pelotero famoso. ¿De fútbol? Sí, de fútbol. Messi. Este, Cristiano Ronaldo. Este. Ay, bueno. ¿Dónde estaba Neymar? Había mucho, chicharito, si es cierto. Keren, dime tres nombres de youtuber. Ana Paula, voy a dar. No. No. Taira, quiero que me digas tres tipos de marca de chanclas. ¿Plancos? Ajá. ¿Y qué? Este, adidas. Ay, no, ahorita rápido. Te hubieras apurado. Keren, dime tres tipos de animales que empiece con la letra M. Elefante. 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 M, M, M. Con M. ¡Ah! Paola, dime tres tipos de nombres que empiecen con la letra A. Ana Paula, Alejandra, Ana María. Ajá. Ahora tú, Daira, dime tres tipos de refrescos. Este, Jolly, Coca-Cola. Hola y Fanta. Mira, dime tres nombres de tiktoker famosos. Uno, Rocontree y Kimberly Loaiza. ¡Guau! Paola, dime tres cosas de color azul. ¿Tres cosas de color azul? Ajá. Pero, por ejemplo, digo... La que sea, ajá, la que sea. El color azul. El cielo. ¿Qué más podría ser azul? ¡Ay, mamá! Daira, dime tres, solo tres cositas que vendan en la playa a orilla de mar. Eh, coctel, este, este, este... ¡Ay, Daira, coco, Daira! Daira, pulpas, pulseras. Esa, aquí. Esa, aquí. Esa, aquí. Esa, aquí. Esa, aquí. Esa, aquí. Quiere, dime tres nombres de países. Ciudad de México, Estados Unidos y Colombia. No. Ciudad de México no es país. Paola, dime tres nombres de animales carnívoros. ¡Ay, Daira! Ya perdido. Dime tres tipos de sabrita. Este, Doritos, Nacho y... ¿Cómo, Doritos, Nacho? Ah, Doritos, Doritos, Nacho. Yo pensé que dijiste Dorito y Nacho. No, Doritos, Nacho. Ya perdiste. Quieren, dime tres nombres que empiecen con la letra Z. ¿Ya puedo empezar? A ver, Paola, dime tres tipos de animales que coman plantas. Ernest, te pasas el chivo, la vaca... Dime tres tipos de animales con cachos o cuernos, lo que sea. Chivo, este... Este, vaca... Este... ¿Qué? Ay, quieren... Cuernos. ¡Lo cuerniaron! Y se le notó, se le notan los cuernos. A ver, prima. Ahí tienen los cuernos. Ay, no, chavaca. Ay, amigos, pues, así está la chandera ya. Así quedó mi prima. Así quedó mi hermana. Y ahorita, pues, obviamente, así quedé yo. Así quedé yo, amigos. Y, pues, amigos, pues, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pues, regalen su hermoso like. Comenta aquí qué te pareció. Comparte también. Suscríbete también si no lo has hecho. Pues, yo me despido de este buen video. Yo soy... Saben que yo soy Ana Paola. Daira Valladares. Keren Hernández. Y, pues, nos vemos en un próximo video, amigos. Bye.